Ahora todo el mundo escucha esta alambada Again, again Son para y que en el child Again and pueden Todo el tiempo que bailes el danzal Sentirás este nuevo style, comanda Todo el tiempo que bailes el danzal Sentirás este nuevo style No te quedes con la duda Ven, entra aquí, baila y trae contigo a tu yala No te quedes con la duda Ven, entra aquí, baila y baila con tu yala y danzal Lambada Con un nuevo style, lambada Mira lo que acaba de llegar, lambada People, empieza a sudar, lambada Mira lo que acaba de llegar, zombie Mira Nayar como el ritmo la arrebatan Este estilo la hace, canta y bailan Mueve la cola, ven, 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 mueve la raga Que eso termine, ven, baila ¿Y dónde están los manes que se van de madrugada? Viendo como Nayar, mueven su lambada No dejen de bailar, deja el que tigre salga Siempre pedirán, pedina la lambada Celeta, ¿sabes qué? Que no hay miedo, son dienya Porque este danzal viene de Yamieka Representándole a lo que le gusta el raga Pero a las personas le gusta la lambada Con todo el tiempo que bailes el danzal Sentirás este nuevo style, comanda Con todo el tiempo que bailes el danzal Sentirás este nuevo style No te quedes con la duda Ven, entra aquí, baila y trae contigo a tu yale No te quedes con la duda Ven, entra aquí, baila y baila con tu yale Danzal Lambada Con un nuevo style, lambada Mira lo que acaba de llegar, lambada People, empieza a sudar, lambada Mira lo que acaba de llegar, zombie Yo sé que tú quieres la lambada Todo el tiempo deseando lambada Porque este style lo que hace es que explote Sabes que no hay miedo porque somos dienya Porque este danzal viene de Yamieka Siempre pedirán pedirle a la lambada Todo el mundo sale cuando suena la lambada Todo el desorden empieza Todo el tiempo que bailes el danzal Sentirás este nuevo style, comanda Todo el tiempo que bailes el danzal Sentirás este nuevo style No te quedes con la duda Ven, entra aquí, baila y trae contigo a tu yale No te quedes con la duda Ven, entra aquí, baila y baila con tu yale Danzal Lambada Con un nuevo style, lambada Mira lo que acaba de llegar, lambada People, empieza a sudar, lambada Mira lo que acaba de llegar, zombie Siente el calor, siente el calor que no para Deja que tu yale el pelo se lo suelta Porque ahora no aguantan la presión de la lambada Ahora todos pedirán la lambada Que girl, ven, 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 muévela Siente la presión de lambada Siempre pedirán pedirle a la lambada Porque este style llega siempre y ya explota Todo el tiempo que bailes el danzal Sentirás este nuevo style Todo el tiempo que bailes el danzal Sentirás este nuevo style No te quedes con la duda Ven, entra aquí, baila y trae contigo a tu yale No te quedes con la duda Ven, entra aquí, baila y baila con tu yale Danzal Lambada Con un nuevo style lambada Mira lo que acaba de llegar, lambada People, empieza a sudar, lambada Mira lo que acaba de llegar, zambada Lambada 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 고맙습니다 Suscríbete al canal